de cómo seguir el COVID-19, algo de lo que se ha hablado y ha ayudado mucho. Bueno, hablábamos de la alianza entre dos empresas muy grandes como son Google y Apple y esta aplicación para seguir el avance del coronavirus. Uruguay fue elegido entre cuatro países justamente para hacer las pruebas y vamos a hablar de este y otros temas con el ministro de Industria Omar Paganini. Buenos días. Buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, ¿cuál fue la propuesta formal que recibieron? Bueno, no, nos invitaron formalmente a formar parte de los primeros países que utilizan esta plataforma que están desarrollando Google y Apple y decidimos explorarla en profundidad y en eso estamos desarrollando ya en forma preventiva, pero todavía no está la decisión final, ¿verdad? ¿Qué falta para que se tome esa decisión? Bueno, muchas cosas. En primer lugar, vamos a ubicarnos para qué la creemos viable esta cuestión. Bueno, o sea, esta aplicación que ahora vamos a entrar un poco más en detalle de cómo funciona, la vemos muy adecuada para una etapa en la que vamos a ir abriendo la actividad, los niveles mayores de actividad y permiten entonces detectar rápido exposiciones al virus que uno puede haber tenido en un régimen de mayor movilidad de las personas, ¿verdad? O sea, salimos un poco de una cuarentena voluntaria en la que estábamos, pasamos a un nivel de mayor actividad, pero tenemos una herramienta que nos dice cuidado, estuviste expuesto. Ese es el sentido que tiene. Esa es la lógica. Esa es la lógica. Y tiene sentido en un país como Uruguay que no tiene tantos coronavirus diseminados porque si no estaríamos todo el tiempo recibiendo señales. Claro, y pierde la gracia. Si te están diciendo que te cruzaste todos los días con una eventual exposición, no tiene mucho sentido. Entonces, en ese sentido nos pareció especialmente adecuado. La segunda cosa que nos pareció especialmente adecuado es cómo está pensado, porque creemos y hasta donde viene trabajando el equipo estamos ya bastante convencidos de que funciona con la misma lógica de nosotros en el sentido de respetar la privacidad y la libertad de las personas. Ahora, si quieren, entramos un poquito más. A mí me gustaría entrar un poco en cómo funcionaría la app en cuanto a cómo te demuestra que vos estuviste expuesto o cerca de alguien que tuvo. ¿Qué es lo que usa? ¿Cuál es la tecnología que usa para mostrar qué y con qué información? Bueno, todo arranca de una clave que se va generando aleatoriamente en mi teléfono cada día. Y esa clave la intercambia con otros teléfonos que estén cerca usando Bluetooth. Bluetooth, o sea, no pasa por internet. ¿Hay que autorizar cada uno su teléfono o...? No, evidentemente que uno tiene que bajar la aplicación que usa esto, ¿verdad? Y al hacerlo también tiene que apretar el botón de que autoriza que esto funcione. ¿Que no va a ser la Coronavirus Uruguay la aplicación? Sí, va a ser. Va a ser un agregado dentro de la misma aplicación. Dentro de la misma aplicación. Y tenés que tener conectado el Bluetooth, obviamente. Y hay que tener conectado el Bluetooth. Esto está diseñado de manera que el Bluetooth se consume de una manera especial, o sea, cada unos pocos minutos, no todo el tiempo, de manera de ahorrar batería. Y no te mata la batería, sí. La batería también está diseñada de la manera, como se llama, sin conexión. O sea, que yo intercambio el Bluetooth en el instante, no genera una conexión con un dispositivo, que es una cosa que demora y genera problemas. Intercambio la clave con los demás y yo, en mi teléfono, voy a ir guardando las claves con las que estuve en contacto. Por unos días, 15 días, ¿verdad? Entonces, después, si un día alguno de ellos es positivo, esa persona se le va a preguntar si quiere comunicarle a sus contactos que fue positivo, si aprieta el botón, yo voy a recibir en mi teléfono, ahora sí, tal clave fue positiva. No voy a saber ni de qué teléfono es. Ni de qué persona. No voy a saber dónde estaba, solo voy a saber el día. Bueno, y ahí vos podrás saber el... Si hay que calcularse. ¿Qué hiciste ese día, digamos? Bueno, por ese día son muchas personas. Son muchas horas también. Justamente, no vamos a usar la geolocalización para no saber dónde estaba, no vamos a usar el número de teléfono. ¿Y la hora tampoco? No, la hora tampoco. Porque ahí sí te permitiría... Entonces, yo voy a saber que estuve en contacto ese día con una persona que después fue positivo en el lapso de contagio. Perdón, ¿qué contacto puede ser una persona que está acá, donde estoy yo, con alguien que está allá? No, 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 porque se usa la potencia del Bluetooth para descartar. ¿Y cuál es la distancia que se...? Y algunos... El Bluetooth no es demasiado preciso la potencia para saber la distancia, pero son algunos pocos metros. Está bien, porque algunos pocos metros puede ser en el tránsito impeñar gente. No, 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 pero primero que nada en el tránsito el tiempo es demasiado corto. Ah, esas cosas. Y esas son las cosas que estamos afinando ahora. ¿Alguien que pasa por atrás de la pared de mi casa afuera de la calle de una ventana? No, primero que nada, las paredes, las paredes de los autos y demás filtran el Bluetooth, digamos, un poco. Sí. Segundo, estamos generando, afinando la aplicación justamente para que detecte contactos relevantes. Ahí está, eso está bueno. No cualquier acercamiento. Ahora, la prensa británica ha publicado algunos artículos cuestionando qué tan bien funciona esto. Por ejemplo, dice que si la aplicación no está abierta, es decir, si la persona no tiene la aplicación abierta, si está en segundo plano, no funciona también el Bluetooth, no se establece tan claramente los contactos. Es decir, que tendría que tener la aplicación abierta, cosa que no todo el mundo andaría con la aplicación abierta. No, no, no. La aplicación va a estar en segundo plano, estamos evaluando esas cosas, pero en principio funciona. Tenemos que saber de estas cosas varias precisiones. Lo primero es que no es 100% perfecta. No va a registrar todos mis contactos posibles del día, pero va a registrar muchos. Claro. Y eso nos da un avance. En segundo lugar, insisto, no va a registrar quiénes eran, ni dónde estaban, ni el número de teléfono que tenían, ni nada por el estilo. Justamente por eso nos gustó esta solución, a diferencia de otras que se están aplicando en otros lados, que tienen que ver más con seguir a toda la población para determinar con quién estuviste. Es un dato más que podés tener sobre vos mismo, porque en definitiva, si te aparece que tuviste un contacto, no necesariamente es que te vas a contagiar, pero si después sentís algún síntoma, por ejemplo, bueno, ahí sí vas a estar el triple de alerta. Claro. Tampoco van a quedar registrados por parte del gobierno uruguayo las personas que están infectadas cuando den la señal en la aplicación, ni tampoco va a ser por parte de las... Tampoco las empresas van a tener esa información, ¿no? No, el gobierno uruguayo ya sabe de las personas que están infectadas. Sí, pero ¿dónde están? Dice él, ¿no? Claro. ¿Dónde están? No. No van a poder hacer como una suerte, si bien no tiene georeferenciación y geolocalización, no van a poder hacer un traqueo de dónde estaba la persona, dónde pasó, en base a sus contactos. No, lo que va a pasar cuando una persona es positiva es que su clave, o sus claves de todos esos días, van a ir a dar a un servidor en AGESIC, no en las empresas Google y Apple, sino en AGESIC, sus claves, no todo el resto de la información. Pero la base de datos de la app ya sabe que esa persona es positiva, ¿verdad? Claro, se le dio a la información. Ya tiene la información, es para eso que sirve, para avisarle, haga tal cosa, señor, haga tal otra cosa, señor. Y va a notificar a los teléfonos de todas las personas que tienen esas claves, usted estuvo en contacto con esta persona. Y ahí vendrá una recomendación que estamos puliendo con la gente de salud pública, que será, por ejemplo, usted haga el test que le damos prioridad, por ejemplo. Usted haga el test sin pasar por un médico. ¿Para qué? Para incentivar a las personas a ir rápido a hacerse el test y saber si tenemos un clúster nuevo y poder controlarlo. Porque aquí, en Uruguay, como estamos, el virus circula poco en la comunidad. Lo que han habido son clústeres que se han propagado medio localmente. Entonces, si uno lo contiene, esa es la gran apuesta de esta etapa de la nueva normalidad. Y para eso la tecnología podría ser muy importante. Pani, usted decía todavía que el gobierno uruguayo no tomó la decisión y que quedan varias cosas por resolver. ¿Cuáles no convencen? No, básicamente convencen. Hay que tomar decisiones de política. Por ejemplo, ¿qué hago con todas las personas que sé que estuvieron en contacto con un positivo? Si les doy una opción de ir a hacer el test prioritariamente, si los obligo a hacer el test prioritariamente, ese tipo de cosas. Siempre que hay un equilibrio entre libertad, por un lado, que es la línea en la que ha estado el gobierno, y salud pública, por otro, que también la queremos cuidar. En ese equilibrio, uno tiene que tomar alguna decisión todavía. La otra cosa que hemos hecho es escuchar a muchos expertos en el ambiente de AGESIC, en las empresas que están apoyando esto, pero también en el ambiente académico. Los técnicos se han reunido con técnicos de la Universidad de la República, con varios grupos de algunas otras universidades, para recibir comentarios, preguntas, inquietudes, preocupaciones, y venimos salvando los exámenes bien, digamos. En ese sentido, el código que se haga va a ser auditable, van a poder mirarlo los expertos. En otros lados se han hecho cosas que han generado errores, esos errores es bueno que los miren otros, errores, por ejemplo, como involuntariamente poner una clave adentro del código fuente, y entonces esa clave termina siendo conocida, en fin. Porque todo esto, la clave se genera aleatoriamente con una clave privada, una especie de... Acá ya entramos en temas técnicos, pero una raíz que genera la aleatoriedad, digamos. Entonces, si la conozco, podría desinscriptarla. Bueno, esas cosas son las que estamos asegurando. Los detalles vinculados a la seguridad, porque acá hay cuestionamientos que también tienen que ver, no tanto con lo práctico, como lo veo, como con lo filosófico, y si detrás de estos no hay, la pretensión del control ciudadano por parte de los estados, por parte de las grandes compañías. Pensar algo mucho más concreto, que es, tampoco los niveles, supongo que lo estarán evaluando también, esos niveles de seguridad, de que nadie pueda meterse en el camino, en el intercambio de un código u otro, y poner, por ejemplo, que todos estamos infectados, y generar una alarma pública. Justamente, evitar todas esas cosas, que una de las cosas por las cuales se evita, es que la persona que está detectada positiva, tiene que estar cerrada con la información de salud pública, de que está positiva. No es que yo, se me ocurre introducir falsos positivos, y eso prospera. Pero esas son las cosas que hay que pulir, hay que estar seguro de que funcionan bien, para evitar hackeos, como tú decís. Y lo de la libertad de las personas, justamente nos gustó esta solución, porque es una solución donde yo tengo la información en mi celular, la información que tengo no identifica a nadie, no identifica lugares, identifica una clave aleatoria que no tiene demasiado sentido para mí, que tiene sentido cuando la macheo con la del otro solamente, que para el oro tampoco tiene sentido, el valor del contacto es lo que se necesita, y más nada. Esto fue lo que nos sedujo de esta propuesta de Apple y de Google, que justamente, a diferencia de otras propuestas que las hay, tienen más que ver con trazar a las personas que se mueven por la ciudad, y cuando aparezca un positivo voy a ver con quién estuvo cerca, desde una autoridad central, y de una autoridad central que lleva el mote de, bueno, cuidado que este es el gran hermano, digamos. Eso fue lo que, en la primera conferencia de prensa que hubo del gobierno, creo que fue la primera, el ministro Salinas anunció que iba a haber una aplicación, que todo el mundo iba a poder saber dónde estaban los casos, y después se descartó por justamente estas cuestiones de privacidad. Exactamente. Esto sería algo que eliminaría ese reparo que el gobierno tuvo con aquel primer anuncio. Es que aquel primer anuncio, en aquel momento era lo que estaba sobre la mesa, se estaba empezando a estudiar, bueno, apareció esta otra opción y nos pareció mucho más adecuada. Por ese mismo tema. Por ese exactamente, nada más, el gobierno uruguayo en esto siempre ha ido mucho más por el lado de la responsabilidad y la libertad, que por el lado de la coerción, ¿verdad? Y esto va por el mismo lado. ¿Van a recibir una delegación de especialistas de Google y Apple en los próximos días? En realidad hemos estado en videoconferencia con especialistas de Google y Apple. Eso le iba a preguntar, ¿cómo es negociar con esos tigres? ¿Cómo es trabajar con ellos? Zoom, es Zoom. En todo sentido. Las empresas norteamericanas, la gente con la que uno habla es bastante llana y directa, digamos. Y muy frontal. Uno no tiene demasiada vuelta. Si no aparece un gurú que aparece al final y te dice que no, y no sé qué es. Y en las conferencias suman estado los técnicos nuestros de AGESIC, de las empresas que están apoyándonos, y también algunas personas del gobierno, yo he estado en algunas. Y, bueno, lo primero que hay que hacer es un acuerdo de confidencialidad de cómo vas a usar esta aplicación. Porque a ellos les preocupa que no sea mal usada también, ¿verdad? Porque aquí atrás va también el prestigio de Google y de Apple. Justamente en eso, Uruguay lo que quiere claramente es encontrar herramientas que nos permitan minimizar la pandemia. ¿Qué quieren Google y Apple? Google y Apple lo que quieren es seguir fortaleciéndose como los líderes en la tecnología, y si dan una solución tecnológica para esta etapa de la pandemia, creo que quedan recontra contentos, digamos, ¿no? O sea, no precisan más. ¿Cuáles son los otros países elegidos? Bueno, en realidad no sabemos cuáles son los cuatro. Sabemos que Alemania es uno de ellos, y eso también nos da ciertas garantías, porque Alemania en esto ha sido líder y ha sido muy sólida en la parte técnica. También sabemos que hay algún otro país con tratativas de tratar de sumarse, pero que todavía está por afuera. Nosotros tenemos la pretensión de ser... ¿Y Alemania se confirmó? Sí. Ya está. Y nosotros tenemos la... Igual pretendemos llegar al mercado, o sea, llegar a ser que se use, incluso antes que Alemania. Ser el primer país del mundo donde se usa esa aplicación. ¿Cuándo? Hay un país que es Taiwán que ha hecho una aplicación, no sé si tiene algo que ver, que la gente puede ella meter los datos, es decir, este... No, es distinta. Es distinta. Es distinta. Pero bueno, va por el lado de las aplicaciones que han estado varias propuestas, lo que pasa es que ahí hay más información que las personas comparten. Pero voluntariamente. Sí. Bueno, esto también es voluntario. Esto es voluntario también. Esto también es voluntario. Uno cuando entra primero tiene que decir que sí, cuando está positivo tiene que decir que sí, se comparta, ¿verdad? O sea que hay... Todo eso. Y después cuando me dicen lo que tengo que hacer, si no soy positivo, también hay una opción personal. O sea, hay tres momentos para salirse, si uno quiere. Dice que... Así que un positivo no tenía la obligación de participar. No tiene la obligación de... No, de participar, cuando tiene la app, ya participó. Pero cuando le dicen, ahora usted es positivo, tiene la opción de informar sus claves, ahí también tiene un momento de opción. Que fue discutido esto, ¿verdad? Por supuesto. Fue discutido. Pero es una de las condiciones del sistema en Estados Unidos. Bueno. Y viene así con las apps. Ajá. Dice que quiere que seamos el primer país en utilizar la aplicación. ¿Cuándo podríamos esperar que se concreta la aplicación? Yo espero que a fin de este mes estemos. Bien. ¿Y va a ser enseguida, va a quedar habilitada la opción o va a demorar, hay como un plazo también como para que las empresas manejen un poco el desarrollo de la aplicación? No, no, la aplicación se está desarrollando ahora. Sí, sí, yo sé que se está desarrollando ahora con los técnicos de Uruguay. Sí. En asociación con... O sea, que ya están trabajando juntos los técnicos de Apple y Google y los técnicos de Google. Justamente lo que decidimos para no perder tiempo es lanzar el desarrollo, que además les aclaro que las empresas que están trabajando para nosotros lo están haciendo en forma voluntaria, digamos. Como desde el principio. Como desde el principio. Decidimos, sigan desarrollando, la decisión final va a ser del gobierno y va a estar cuando esté pronto. Pero para no perder tiempo no es, primero analizamos todo y después empezamos a trabajar. Claro, claro. ¿Qué porcentaje de población uruguaya tiene teléfonos que pueden participar en esto? Bueno, lo vimos con la TuApp, ¿verdad? La TuApp, que es una aplicación que usamos para la entrega de la canasta, que ya entregó más de 120.000 canastas. El 80% ha sido con smartphones, ¿verdad? Y usando apps. 80%. Y estamos hablando de gente que es justamente la gente que está por fuera del sistema desde el punto de vista económico, o sea, la gente de menos recursos. O sea, que estamos confiados que hay un porcentaje enorme de personas que tienen teléfonos que pueden usar la app. Ya hoy hay más de 200.000 personas que tienen la app coronavirus instalada en sus celulares. La idea sería buscar la mayor masividad posible. Digamos que cuanto más gente nos bajemos la app de aquí en adelante y se ponga a disposición de funcionar en el sistema, es que realmente va a dar resultados que den información apropiada. Evidentemente, también es cierto que en las zonas urbanas es de donde es más importante y donde la cobertura de estas cosas es mayor. Hay que convencer a la gente lo que pasa de bajarse la app y usarla, porque son 200.000 necesitamos un millón y medio en Montevideo. Sí, pero si tenemos 300, 400.000 estamos muy bien. El año pasado Búsqueda informó que Google se iba a instalar aquí en Uruguay, ahora hay como un acercamiento por parte de vuelta del gigante en alianza con Apple, interesado por lo menos en el país. ¿Esto marca, digamos, una suerte de vínculo ya estable entre el país y estas grandes corporaciones? ¿Hay un interés por parte de la cartera de seguir profundizando el vínculo con estas empresas? A ver, vínculo ya estable no hay. Hay iniciativas que nos parecen muy interesantes. La cartera tiene especial interés en radicar inversiones y en particular inversiones de empresas de la solidez de Google y Apple. Hubo otras similares, como puede ser Amazon o puede ser Facebook. ¿Hubo diálogo con esas empresas? Hay diálogo con esas empresas y nos interesa mucho, pero son procesos lentos, procesos que requieren una serie de etapas a cumplirse, así que yo no los mezclaría las dos cosas, ¿verdad? Son cosas distintas. Esto es ahora, pero bueno, ser el primer país o el segundo o el tercero en el mundo que utilice esa app, si es que da resultado después como estrategia de coronavirus, te va a dejar un puente tendido, ¿no? Una puerta abierta. Sin duda, por eso a mi cartera le interesa especialmente, porque vamos a ir a dar una vidriera donde están muy pocos, ¿verdad? Claro. Y hablando del Ministerio, ¿cómo está? Perdón, antes de eso, ¿esto habla también de condiciones de Uruguay como país que trascienden al gobierno? Sí, claro. Uruguay... Sí, la infraestructura. De lo hecho en los últimos años también en telecomunicaciones. Sí, sí, por supuesto, Uruguay tiene una infraestructura de telecomunicaciones, como ya sabemos, que es muy buena y que es reconocida. Y bueno, en eso nos parece que casi todo lo que se ha hecho viene de atrás y lo que viene de atrás viene de más atrás y lo que viene de más atrás viene de más atrás. O sea, el país, Uruguay tiene una cantidad de cosas que ha ido acumulando desde 1904. Pero me acuerdo en los 90 la digitalización también fue un proceso muy importante. Claro, las centrales digitales en los 90 fuimos uno de los primeros países que hizo 100% digital la red de telefonía. Después vino lo que fue el desarrollo de los móviles, lo que fue un país con una gran cobertura de móvil. Después vino internet, o sea que la fila óptica estamos acumulando sobre una trayectoria del país que ya tiene muchos años. Me quedó colgada la pregunta, por no le antes pasar a otros temas, de si efectivamente va a venir una delegación presencial aquí a Montevideo. No lo sabemos, pero es probable que no, ¿verdad? Es muy probable que no. ¿Muestra cosa? Y antes de pasar a otro, porque tiene que ver también. Este fin de semana y en estos días estamos viendo un aumento de la movilidad ciudadana, de las reuniones, de la gente en la calle, bastante grande. ¿Es lo que el gobierno quería? ¿Es más de lo que el gobierno quería? Bueno, no podría contestar exactamente porque no estuve tanto en el diseño de la parte de salud pública de esto. Diría que parece un poquito más de lo que el gobierno quería. Parece un poco más. Sobre todo porque una cosa es decir, vamos a abrir las actividades para que la gente pueda de a poco volver a trabajar y se puedan levantarlas. Pero queremos el distanciamiento social igual. Queremos la actividad con prudencia, con cuidado. Y bueno, hemos visto en algunos casos un poquito de aglomeración. El tapabocas nos parece muy importante. Vemos que no todo el mundo lo está usando. O sea que por ese lado yo insistiría en responsabilidad, cuidado, distancia social. Si bien no tanta reclusión, pero sí mucho cuidado al moverse. Más cuidado. Bien. Bueno, pasando ahora así al Ministerio, ¿cómo estaban trabajando? Si ya algunos volvieron a trabajar, si siguen con teletrabajo. Todavía tenemos un protocolo que aprobó la OPP que prevé gradualmente la reincorporación. Esta semana sería el 40% de las personas, el resto con teletrabajo todavía. Y vamos a ir dando pasos en ese sentido, guiados por lo que es el protocolo central para el gobierno, para la Administración Central que... ¿Cuántos trabajadores son en total? 450, 500. Según como cuentes algunos contratos, pero por ahí. Es un ministerio pequeño el nuestro. El nuestro es un ministerio, junto con el de turismo, de los más pequeños. También en ANCAP, en UTE y en ANTEL, que son empresas, y el Correo, que son empresas que dependen de nosotros, se han establecido protocolos especiales. Lo que pasa es que ahí, según la naturaleza del negocio, las cadencias pueden ser un poco distintas. En ANCAP hay que cuidar mucho a los operadores de refinería, por ejemplo. Claro. En ANTEL, que hay una plataforma tecnológica fuerte, se puede trabajar más a distancia. Sí, es diferente. Paganini, otra decisión del gobierno fue el no cortar los servicios de UTE mientras se pudieran sumar facturas impagas mientras dure la pandemia. Pero ¿hasta cuándo se puede extender esta situación? Y bueno, estamos viendo. Hay que tener claro que es un equilibrio entre tener un problema financiero grande en UTE y darle a la gente el servicio. Por ahora vamos a seguir y estamos en etapa de emergencia sanitaria que nos lo permite. Pero ¿ha habido una caída muy importante en la gente que dejó de pagar? No, 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 todavía no. Pero en algunos sectores sí. Y sí. Y además ahora con los primeros fríos también me imagino que empieza a subir la tarifa. Exacto. Vamos a ver cómo se comportan. Pero bueno, por ahora la idea es no cortar. Bien. Omar Paganini, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien. Y nosotros vamos a hablar ahora de otros temas porque esta emergencia sanitaria también podría convertirse en...